¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta San Diego! ¡Despierta, oh sí! ¡Despierta! ¡San Diego! Como ya le mencionamos, el día de hoy es el Día Mundial del Árbol y aquí en San Diego existe una organización que ha plantado cerca de mil árboles a lo largo del río San Diego desde las afueras de Julián hasta la costa de San Diego. Además de limpiar su cauce para que el río fluya de manera natural, para hablarnos más sobre esta organización nos acompaña Damián Román. Damián, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy es el Día Mundial del Árbol. Primero que nada, ¿por qué es importante plantar un árbol? Bueno, claro, la importancia de plantar árboles son varias. Una de ellas es porque ayudan a prevenir las erosiones de cuando hay lluvias extensas. Otra de los beneficios muy amplios es de que ayudan a mantener el hábitat para todos los animales y especialmente las aves, que allí es donde pueden hacer sus cunas para sus familias. Y obvio, ayudan a provenir aire para todo el ecosistema que tenemos en el mundo. Bueno, ¿cómo se llama la organización de parte que vienen ustedes? Nosotros somos la fundación que se llama The San Diego River Park Foundation. Este, hemos estado trabajando por los últimos diez años, once años de hecho. Este, hemos tenido varios proyectos que hemos hecho por los, solo en este año, hemos plantado cuatrocientos árboles. Vamos a hacer, a principios de diciembre, vamos a plantar quinientos árboles más y durante todo el invierno. Bueno, entonces, hablan de que plantan mil árboles alrededor del año. ¿Esto qué significa para nuestro medio ambiente de San Diego? Esto significa que vamos a poder este, este, alimentar a todos los animales, este, darles un hábitat natural. Este, obviamente estamos plantando puros árboles que son para la zona específica del medio ambiente, son naturales y nos van a poder ayudar a prevenir varias de las erecciones cuando hayan muchas lluvias. Y además de plantar árboles, ¿qué otras actividades realiza su fundación? Nosotros tenemos varias programas que tenemos, por ejemplo, tenemos el Cune & Green, que va dos veces al mes a limpiar la basura de, de, de todo el área del río. También tenemos, este, programas en los que ustedes pueden venir con nosotros y ayudarnos a documentar donde también es donde se especifican estas áreas de basura. Y más que nada, pues, también tenemos festivales y otro tipo de fiestas que hacemos para la comunidad. Y bueno, y ahora, ahorita, aprovechando que es verano, que los niños ya están de vacaciones, señora, pues hay que involucrarlos en algo positivo y estoy seguro que ustedes siempre necesitan ayuda, ¿verdad? Claro, siempre estamos buscando voluntarios, si no fueran por ellos, no hubiéramos podido plantar los casi mil árboles este año. Siempre, gracias a ellos, nos han ayudado a levantar 1.3 millones de libras. Wow. Durante estos últimos ocho años. Y claro, nos pueden visitar en nuestra página web, que es el triple W punto San Diego River punto org. Bueno, toda la información está ahí en pantalla para que usted se involucre para esta muy buena causa. ¿A partir de qué edad se pueden involucrar con ustedes? Ah, muy buena pregunta. De hecho, nuestros programas están específicos para cualquier tipo de familia. Ok. Este, cualquier tipo de edad, siempre estamos trabajando con adolescentes o a muy temprana edad, es abierto para toda la familia y cualquier otro tipo de grupos, ya sean militares o grupos en ingleses o cualquier otra cosa. Perfecto, Damián, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Y usted en casa ya lo tiene, no hay excusa, ya nos dijo Damián, a partir de cualquier edad se puede involucrar. Ahí tuvo la información en pantalla. ¡Gracias!